Voy a proponer el día de hoy al Senado de la República dos nombramientos. Entonces, para subgobernadora del Banco de México y miembro de la Junta de Gobierno del mismo banco, estoy proponiendo a Galia Borja Gómez. A finales de este año se concluye el periodo de un subgobernador y va a ser sustituido si es ratificada ni propuesta por el Senado por Galia Borja Gómez. Galia Borja Gómez es actualmente la tesorera de la federación. Y a Galia Borja Gómez la va a sustituir como tesorera de la federación Elvira Concheiro, va a ser la próxima tesorera de la federación Elvira Concheiro. Este nombramiento requiere la ratificación de la Cámara de Diputados. También el día de hoy… … … … … … …